¿Cuánto es? 20 No salgas a los pedos ¡Oba! ¡Que después te paran allá, boludo! ¡No es el canchero! ¡Adónde hay que darme! ¡Sos boludo, eh! ¡No va a llamar la atención! ¡Tengo que pasar esta partida y ya para la versión! ¡No es boludo! ¡No hay que salir a los piques! La máxima es 40, 60, no puede salir a los piques ¡No hay que salir a los piques! ¡Eles posales se recibieron para que no se mueven la caña y salieron! ¡Me vas a reír! ¡Eles posales se recibieron para que no se mueven la caña y salieron! ¡No hay que salir a los piques! Parece que leve ¿Qué? ¿Sí? ¿Viste más por la que yo?